No sacamos una foto Baby, yo me subo a tu moto No sacamos una foto Después vamos pa' la casa Y quedará entre nosotros Entre nosotros Entre nosotros Entre nosotros Tú A mí Me aguanta la mirada Tú A mí Me aguanta la mirada Y tú y yo somos más listos Que todos Lo que tenemos Para mí Es for life Porque cuando fumamos Los dos sentimos Paz Lo hace también Que me dé control Baby boy Tú y yo Baby boy Tú y yo Baby, yo me subo a tu moto No sacamos una foto Después vamos pa' la casa Y quedará entre nosotros Entre nosotros Entre nosotros Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Entre nosotros Tú y yo Tú y yo, tú y yo, entre nosotros Cuando yo llego al airport, tú me vienes a buscar While you're driving yo me pongo a liar Y si nos fumamos esta wind, nos ponemos a jugar Si yo empiezo no podrás descansar Baby boy, baby boy 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 Gracias.